Hoy os voy a preparar un plato de brócoli El brócoli pertenece a la misma familia de las coles, coles de Bruselas, la coliflor Tiene muchísimas propiedades alimenticias, además está muy rico Ya veréis que receta más sencilla y lo que os va a gustar Empezamos preparando el brócoli cortándole los tallitos, los que son más gruesos y más largos Los dejamos en floretes que nos quedan así como unos arbolitos Tampoco interesa cortarlos mucho para que luego no se nos deshagan Así que así están bien cortados Vamos a cocerlos en abundante agua hirviendo con algo de sal Los cuezo a olla abierta porque así conservan mejor su color Si los tapamos siempre se ponen un poquito más pardos Mientras se cuecen voy a preparar la cebolla Utilizaré media cebolla porque las mías son bastante gordas, son de mi huerto Crecen así, así que media cebolla, si la tenéis que comprar, pues comprar más pequeñita O bueno, pues media Primero la hemos laminado y ahora la ponemos a trocitos en sentido contrario Preparamos una sartén amplia que es donde vamos a hacer después el lisito Con unas dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra Echamos la cebolla para que se nos saltee con muy poquita sal Muy poquita porque después le vamos a poner jamón y esto ya le va a dar más que suficiente Así que lo ajusto para que se poche mejor Aunque no queremos que se quede pochada del todo, que se nos quede crujintita Ya he hervido unos 10 minutos aproximadamente el brócoli La cebolla ya la tengo apartada, veis que está doradita pero no demasiado Ya tengo el brócoli escurriendo, el jamón picadito, la nata, nata de cocinar Y ponemos el brócoli en la cebolla que la he vuelto a poner al fuego A fuego fuerte Para que se vaya salteando todo junto Le vamos a ir dando vaivenes También con la paletilla porque claro, tenemos que mezclar el brócoli con la cebolla Pero despacito, con cuidadito, para que no se nos rompa Ya está más salteadito y le ponemos el jamón También le doy una vueltecita que se integre Que se fríe un poquito Ya veis que sigo con la paletilla pero más con vaivenes Y ya le vamos a poner la nata Nata de cocinar como he dicho antes, poquita Esto es como medio gris más o menos Es para dos personas y claro, tampoco conviene echar mucha grasa Estamos haciendo un plato bastante dietético Y bastante nutritivo también, no lo olvidéis Si os gusta con un poco así como caldosito Así está el punto Que hierva pero que quede caldoso Que os gusta un poquito seco como me gusta a mí Pues lo dejáis un momentito más Para que suelte ese agua que tiene Y lo servimos inmediatamente Ya lo tengo servido ¿Veis que buen aspecto tiene? Pues nada, hacerlo que es muy sencillo Ya veis, nutritivo, de bajas calorías ¿Quién da más? Aquí tenéis la receta ¡Adiós! Gracias por ver el video.